Policía Judicial de la SIGIN investiga los móviles de un doble homicidio que concernó a los habitantes de la localidad de Usme luego de que sobre las 10 de la noche de este lunes, dos hombres que se encontraban en una droguería fueran atacados con disparos de arma de fuego por parte de un sujeto que llegó portando un casco de motociclista y el cual ingresó y sin mediar palabra, les quitó la vida. Lo que hemos podido establecer con las entrevistas y con los testigos es que hay dos personas al interior de este establecimiento, llega un sujeto con arma de fuego, los ataca y termina con la vida de estas dos personas. Estamos en este momento con parte de Policía Judicial recolectando videos, recolectando entrevistas con el fin de establecer quiénes eran estas personas porque hasta el momento la familia está consternada no hemos podido tener de manera directa entrevistas con ellas. Un taxi resultó involucrado en el crimen. Según informaron las autoridades, las víctimas minutos antes habían llegado en el vehículo el cual estacionaron a las afueras del establecimiento. Los investigadores están indagando si alguna de las dos víctimas mortales era taxista o simplemente estaban utilizando este vehículo para su desplazamiento y con qué fin. En el taxi se encontraron rastros de sangre y se presume que hay una tercera persona herida que escapó del sector. El taxi pues queda como material probatorio, estamos verificando si quienes se encontraban al interior del establecimiento son el conductor o propietario del mismo. Por ahora descartan la hipótesis de hurto, puesto que el atacante no se robó nada del taxi, tampoco de la droguería y en cambio le disparó a las dos víctimas a quemarropa. Vemos que no se han perdido sus pertenencias, que el taxi quedó en el lugar de los hechos y que la familia pues no nos indica algún hecho relacionado con lucha. Hasta el lugar del doble crimen en la carrera novena A con calle 81A Sur, arribaron diferentes unidades de investigadores para recolectar elementos probatorios y testimonios que lleven a esclarecer el lamentable episodio violento. En su poder, las autoridades ya tienen diferentes víos de seguridad, tanto de la droguería como de las calles aledañas al establecimiento. En su poder, las autoridades ya tienen diferentes víos de seguridad.